Pero sí que no me pongo ninguna habilidad de éste, sí que... No importa. Ah, mira, se llaman Ticruz. En su nombre, en el nombre les pusieron Ticruz. Ticruz. Tic... Ticruz. Eh, me imagino que por el centro, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Cómo estás? Que a la risa que lleva el caballo. Ah, que lleva el caballo cambiando, ¿no? Ya hicieron la cuesta, son dos mil dior o no manches. Bueno... Fue Ticruz, él dijo... Vámonos de una vez antes de que venga el Rubén. Así le hizo. ¿Dónde están...? ¿Se fueron abajo? Ok. Pues sí. Sí, vamos. Este, imagino que puede puchar solito. Voy a tirar la bomba. Agárrese. Lo grita un buen ese, güey. Ah, que güey soy. Eh, no. O sea, que la avienta dice un buen... Si se escucha, si tú eres el... O sea, Tarkus, escucha un buen lo que tú dices. Grita bomba. ¡Bomba! y se echa una rima ahi ayer pase por tu casa exactamente no te mueras no va lo que vale tiene para empezando 3669 de vida tiene un buen de vida pero los stuns lo hacen picadillo a mi me toco que casi a la boca a la boca que que ruben que ahorita me ha tocado contra ese como ven que tiene mucha vida y todo eso se avientan bien 3 ah si es que si es como es como un tanque wey si te avientas en medio de 3 weyes te van a matar si te avientas muy de los locos si te avientas como ahorita como ahorita buena buena y si lo que si es que no es una idea aventarte un 1-1 contra el como realmente es como si tuviera lava un personaje que son 2 contra 1 si es como si hubiera exactamente si ya me toco esos 2 en la lava ya entregaron 50 cuchitos de araña jajaja ese... ese vuelo que pega mire yo tengo... demasiado gente ¿quienes muchos abajo? ah muy bien aquí yo estoy tranquilo en medio eh totalmente solo acabo con mi araña y voy forward mira ya se vino el ángel para acá como van allá ya se vino... ya se vinieron 2 no te vayas Tarkus no te vayas Tarkus yo te curo Tarkus esta es la buena no la dejes ir eh la matamos hola ok hola hola mi ya tiene chogal Omarmen moved in from Lobby Geekhofer Ahi me escucho limpia Ahí voy, ahí voy, yo te ayudo Iiiiiiii Los chogales ya Ahí están de chogales estos Ya andan todos chogaleandos Están haciendo la bestia de las dos Chogalesados Yo ya tengo mi chogal también Ya, pulitos de daña muy bien Oiga aquí en medio ayúdenme Los espero Que tal el dengue? Como va? Ay me jodido Oigan ayúdenme en medio amigos No se hagan pato Ahí está Rubén también jugando con ustedes o no? No, está de oyente Está de oyente Escucha Pero está jugando otro macho Ah está así, es un healer Y esto es una forma de estar spectator No, si deberían de agregarle totalmente Es una forma de espectator mouse Fue buena Algún día detonarás una de esas bombas Tal cosa Realmente que no se ríe mi mouse O que onda? Usando un montón de pedo Pero no uses el mouse, utiliza el Que no ves en el baño No te lo ves en el baño No te lo ves en el baño No te lo ves en el baño Talon Ah Es la E hombre Eso En teoría si vas cargando un caballo debería ser más grande Pero como ellos son de Warcraft Están acostumbrados a tener como 700 caballos No importa Ya sabes Como en el video de Warcraft del último Estaban diciendo Ay que como nadó el rey este wey con armadura completa Nadó en el mar no Bueno en Warcraft no es nada Todos nadan con toda su armadura y caballos en las bolsas wey Bueno le botamos una toma No ahí sigue la torre a la torre wey Una torre con cañón Rompieron una pared una de la pared Ya se quedó mucho no Mira yo también ya rompí una aquí adelante Jajaja si Cayó sola Con la mirada Eh si vamos 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 Heals Heals Orale De locochón Eh ¿Adonde papá? Qtata no veje puta Haciendo body block Esto haciendo body block Haciendo body block Haciendo body block Jajaja Jajajajaja ahi va buena 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 dale dale ay como estorba tico y eso es chocal tico creo que dos veces tienes que ser chocal para quedarte con el personaje si pero ya hay que ganar cuatro veces o una y una para que te de el dinero ah si deberías de jugar con este Omar para que haga su quest si eso estoy por eso ahorita ya seleccioné chau mira aqui estoy peleando tico aqui esta Birdman vamos bien vamos a hacer boss tico vamos abajo tico boss 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 si no la bomba dale dale tico no te de miedo tengo mi ultimate aqui de curacion eh tu como como si no hubiera como si no te dolieran tico tu dale no te de miedo no te de miedo no te de miedo no te de miedo si si toda la mierda oye todavía quedan las arañas ahí vivas eh tico joder perdón no se ni donde estamos estamos en el centro no te de miedo puedes voltear a ver tu minimap a Tercus ahi se ven todos tus amigos y todos tus enemigos en el centro estan ahi ustedes tres o cuatro yo estoy aca atras tu sabes cuando la retaguardia y de los malos estan tres arriba dos arriba dos arriba otros estan muertos ya me voy a bajar porque es 3monkey ya ok los podemos pelear peleemos 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 buena bien amigos eh bueno ya acabamos amigos no 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 Es desgraciado Y aquí arriba todavía le faltan cargas a esto Oye, que ya no están Están casi muriendo Oh, fuck, ahora se va a morir ¿Todo debería tomar un traguito de agua y regresar? A ver si ya también se lo acabaron Nos robaron el medio al final, eso es Justo cuando el final la avanzada se pone tija Ah, es el chiste, es el chiste de estar haciéndole dodge a tu amigo Es que es difícil, ¿verdad? Ya va a ser el de abajo, eh, así que estén listos ¿Ya vieron? Ya es, vamos, vamos Abajo, abajo Ya va a ser la pelea aquí, oh man Ahí sí tenemos la bomba, tíker Ya está, ya está aquí la pelea amigos Bueno, ahí está el gas ¿Qué más lo borra? Bueno, aquí está Aguas, eh, ahí vienen los villanos Buena Ahí está el malo Lo usado le di click al map Y ya no lo dejamos pasar ¿Viste? ¿Qué pasa, tío? Es que estás muy gord y por eso no pasas Cuidado, eh Cuidado, amigos Buena, buena Buena Vamos por el boss, sí, totalmente, vamos, vamos No es que Jilgen conozco a ellos O así les damos, damos Sí, todo por el boss Sí, Tico, man, ayúdanos Vámonos a mover, vámonos Ah, no, ya llegaron Pero sin vida Ayúdanos a ver Chín Juele, acuesta este boss Estamos aquí, estamos aquí Por ahí tienes la posibilidad de darle a alguno que sea al Gaslow totalmente Bueno, ya ahora sí Eh ¿Cómo les va allá abajo, amigos? Todo con todo Están poniendo robots Gracias por la ayuda Ese que se avienta con el puñetazo se me hace que está un poco No sé, acá no está tan bueno Como que eso es que se tarda en empezar a cargar Está Aparte hace una pequeña pausa ¿Cuál? ¿Abajo? Buenas, sí, vamos abajo ¿Qué están haciendo? Ah, están haciendo mercs Vamos a ayudarlos Ya tengo el templo debajo Vientos, vientos Ya llegaron los malos Buena Buena Oh, fuck, kitty fuck Buena Buena Aguas, aguas Ya, ya acabamos Mantemos el core Como que lo que vi es de ponerle esas habilidades que te permiten recuperar vida y todo eso Pero si eres tranquilo No, con chogal Como Shot en medio Sérgate, Sonya Vamos a ver cómo baila Esa es como spanking Sí, sigue como spanking Yo creo que se lo tienes que ver de lado Tienes que imaginarte una ugra ahí Tienes que imaginarte una ugra ahí En frente A ver, vas a poner La mamacita sylvana está ahorita F**lada Parten dos Parten dos Jajajaja Ai, no llegó Y no llegó No sé que está en la jo pobre Si no muena el rango, brother Mira, déjalo que se vaya así a la infinidad No más o menos ¿Pero ya viste que si se escucha un buen cuando avienta la bomba? Si, no se porque tardó. Yo creo que ni una detonó en todo lo que estuve ahí. ¿La bomba esa que va como rebotando? Si, que me fallaban todas, cabrón, bueno no todas, pero sí fallaba un buen. A mí yo creo que me fallaban todas, yo no le di chiste, pero nada, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es que la tirás, y el otro es el que tiene que apretar para que se detone. Dale, dale, dale. Si, exactamente, exactamente, uno la avienta y el otro la detona. Mira, ya está, está, bárbara. Ay, güey, ya llegaron los malos. Ay, güey, ya llegaron los malos. Buen amigos. Se sigue dando click para que camine para donde yo quiera. No, 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 no. Escobi un talento mío que aumenta tu rango. Ah, es el rango de la pelotota, güey. De esta, allá va. Aquí estamos Creo que no eres Oh fuck Vámonos de aquí weiss No mas bien vamos a estar aquí en derredor Por si se ofrece Agarre alguna Agarre alguna Agarre alguna Muera curar pico Vámonos Tenia 25 de vida Teníamos Jajajaja Eh Vamos a correr Allá va Buena, buena Y ahí está su huevetillo Buena Se ve que hay pelea 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 Muy bien, muy bien Es Pelea 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 Es justo como jugar con Abatur Si puedes Si puedes Ponerteles no al centro de los enemigos sino a un ladito Ok Porque las habilidades de este Gal veo que todas son de en línea Sí. ¿Qué es eso? Esto es de matar a este en este nivel eh, déjame decirte Vamos a quedarnos la nosotros hijo Buena, 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 estuvo pido Cucao Buah, esa cosa de murky Orale Yeah Fuck yeah America Fuck yeah Alcánzalo tigo, alcánzalo Eso Pelea Pelea, 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 pelea Nos voy a traer a todos los malos A todos los minions de los malos No 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 Aquí tenemos a dos amigos Ahí les encargamos a los otros ¡Chin! ¡Mustikus! ¡Taykus! ¡Taykus! ¡Eso! ¡Buena, tico! Puta, las patas le quedaron como el hondureño aquel ¿El hondureño aquel? Sí, ¿vieron la foto esa? Puta, es que le quedaron como que eran de pollo así, viendo para el otro lado ¡Ah, ya sé cuál dices! ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! ¡Mustikus! ¡Mustikus! Ahora sí, ya vamos ¡Mustikus! ¡Ya llegaron a la mitad! ¡Capaz! Ya está el medio tiempo y todo, y entonces no estamos llegando ¡Mustikus! ¡Aquí, a Keltas! ¡Eso! ¿Vamos a matar a ellos? ¿O vamos a matar al inmortal? A ellos, yo creo ¡Buena! ¡Aquí arriba está la otra! Y ahora sí, vamos a matar al de... ¡Ay, qué chido! No te sacó la montora No, está bueno eso, ¿no? ¿Qué medio puedes hacer esto? A nadie puede hacer bastante... ...harassment ¡Cuidado! 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 ¡Buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien señores! ¡Salvamos el fuerte! ¡Muy bien señores! ¡Eso... ¡Nos escapamos! ¡Nooo! ¡Déjame ir! ¡Que digan! ¡Jajajajaja! ¡Suscríbete! ¡Vuela! ¡Agarraron el de arriba! ¡Tú puedes eliminar! ¡Nooo! ¡Son 3! ¡Fuck! Me mataron... Agarrían... ...el... ...el... ...el TALAS ¡KELTAS! Bueno, ahorita ya vamos a agarrar nivel y... Orale Si la matamos, si la matamos Buena Ay, wey Aguas, amigo Vamos a aventar poderes desde el eje táctico Ya le están bajando un montón, ¿no? Si, ya le están bajando un montón Justo, vamos a matar aquí arriba Vamonos Buena Buena, tico Buena, buena Te rifaste Eso A ver si lo matamos ahora Yo te iba a matar Tico Elf Elf Ehhhh Aguay, aguay 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 Que puta, ya se lo acabaron en el Inmortal Vámonos, vámonos Irónicamente, mataron al Inmortal ¿No era Inmortal? ¿O solo era un deciso? Era branding eso, eso lo publicó No, no O tal vez porque revive el Inmortal Oh shit Tú este No me dejaron ni llegar a donde estabas Si, es que coordinan los stuns y todo Lo que te iba a decir es que te lo tomaras con calma Que no dejaras que te notaran Oh si, vieras que eso es parte como que normal De no dejar que me maten Ay, güey Así como nosotros vas a subir a subir Primera vez más que venga nuestra muerte También Re-Raisos Uy, ya está en quebra lenta, amigos Muy bien A escupirlo, madre paga Si, vamos para escupir todos los peoriquitos Highulk Lo sé si los bares, que quieren que hagan Una sedil No pregúntenlo Es para la fanfiction Hermano, es media tiempo Tut, tut, tut Ay güey, está los villanos Aguas, eh Mamá, que ahí está lleno de malvados Vamos, vamos Buena, por aquí está el otro Ok Ok Mira, ya va, 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 va Eso Que ya está pasando como muy casualmente, viste Como que se preocupen amigos, no pongan atención Mira, ahora ya te di un poder atrítico Vamos atrás del boss, ¿no? Vamos atrás del boss Atrás del, entre comillas, inmortal Del, del señor Es más bien como un título Un honorífico Un honorífico Como un doctor Un honoriscar, o sea, así O sea, es el trabajo, así Los que ocupan ese puesto, así les digo O sea, pero que mi poder ese bloquea tu ultimate? Sí, parece Qué chafa Yo creí que ahí era el exploit Ya me ponía así Es lo que todavía estaba su ultimate Antes de ir. Peque, bueno, también